¿Habrá interesante? ¿Habrá interés, ganas de saber de López Obrador, por ejemplo, al sur? ¿Saben allá, sabrán, les interesará de que López Obrador ha sido de alguna manera también el defensor, el hermano mayor, como le llaman a México? Bueno, según el modesto de entender es, nadie piensa algo sobre algo que no conoce. O sea, la gente que no conoce, por ejemplo, ¿tú qué podías pensar de mí si no me conocías? Claro. O sea, el problema hábil del titiritero, no te olvides siempre la figura esa, que hay alguien que maneja los piolines, es mantener la ignorancia. ¿Y cómo mantienes la ignorancia? Y mudeciendo a todos los que pueden preguntar. Entonces, López Obrador no existe por una gran cantidad de gente todavía, porque los que difunden la noticia, pues hacen una noticia mala, ponen que México, no sé qué, toda la noticia que llega allá es una noticia, no una noticia halagüeña. Ellos tiran por elevación, para que digan, no, a México ni se puede ir, ya no vayan al turismo mexicano, no, está matando a todo el mundo. O sea, no dicen López Obrador está transformando, está proponiendo un nuevo contrato social. Entonces, ¿qué es la tarea nuestra? Tú que estás alzomando a este nuevo horizonte, que lo ves inconmensurable, no sé por dónde empezar. Es decir, bueno, muy bien, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tuve y qué es lo que puedo tener? Y eso tratar de, con la voz esa, con tu manera de ser, transmitirlo, para que lo suman, para que la cantidad de gente que te sigue entienda que, caramba, hay que motivar a la gente. Y, ¿cómo motivas a alguien? ¿Cómo haces crecer el amor? Te gusta una mujer, la seduces. O sea, le llevas flores, le escribes poesía, le saluda, la invitas, le halaga su presencia. Y entonces, cuando llega la oportunidad, pues, tú te conviertas en el galán preferido. O sea, te elige porque eres más humano y más forma parte del ideal de sus posibilidades. O sea, aparece, te transformas en el jinete del caballo blanco que llega a su vida. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Muchos conociendo el tema y otros improvisando, como en el caso mío. Cuando tú llegas a la mañanera y planteas esta convención o encuentro, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer.